Julio César Chávez explota contra el Chino Rodríguez y su entrenador Robert García por haber cancelado en el último segundo, en el último momento, su combate contra su hijo Omar Chávez. Y es que Chino Rodríguez tomó la decisión de irse ya que entendía que Omar Chávez no había cumplido con la báscula, no había cumplido con su pesaje antes de subir al ring, lo que claramente tiene molesto e incómodo a Omar y a toda su familia, incluyendo obviamente a su padre hasta el sol de hoy. Chávez entiende que no hay excusa, que no hay manera de justificar la acción tomada por el Chino Rodríguez, ya que su hijo Omar sí había dado el peso cuando tenía que dar lo que es el día antes de la pelea. Y aquí Chávez tiene un punto, tiene cierta razón, usualmente los peleadores tienen que cumplir con la báscula el día antes del combate, ahí es que se mide cuánto tú estás pesando, ahí es que tienes que cumplir. Luego de eso, pues hay peleadores que se rehidratan mejor, otros peor, unos suben 10 libras al siguiente día, otros suben 20 libras como el Canelo, que siempre ha sido famoso por rehidratarse ampliamente el día después de haber cumplido con la báscula, el día que le toca pelear, así que cada peleador usualmente tiene libertad en este caso. Claro, hay peleas y hay peleas, hay diferentes contratos, hay diferentes acuerdos, por ejemplo, de conocimiento público que la FIT es un organismo que no permite que el peleador suba más de 10 libras aproximadamente el día del combate, te pone cierta limitación con el tema de qué tanto subes el día de pelea, qué tan libremente te rehidratas. Pero típicamente la mayoría de las peleas, más si es una pelea que no es de campeonato, tú te puedes rehidratar como gustes siempre y cuando hayas cumplido con la báscula el día de la pelea. Y esa es la molestia que tienen los Chávez, que aparentemente Omar sí cumplió con la báscula el día que importaba, pero aparentemente el siguiente día no fue claro con el pesaje, no fueron honestos, no se querían pesar. Y esto le dio una mala espina a Misael y a Robert García, por lo que tomaron la pelea de dejar a todo el mundo plantado, dejar a Chávez plantado en el cuadrilátero con todos sus guantes y simplemente cancelar la pelea y no subir a pelear. Chávez dijo que Omar dio bien el peso y que él se toma el líquido y él puede subir lo que quiera. Así que por eso pues él entiende que la decisión de Misael y de Robert García está totalmente fuera de lugar, está totalmente errónea. Pero esto no queda aquí, pues Misael Rodríguez también ha respondido a toda esta controversia y le responde directamente a Julio César Chávez y su hijo y hasta muestra evidencia de todo lo ocurrido. Básicamente Misael denunció que Omar no quería someterse al segundo pesaje, que igualmente es estipulado, es requerido por la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México. Misael dijo, la señorita no se quería pesar, refiriéndose a Omar Chávez y como siempre quieren aprovecharse y sacar ventaja por el apellido, hasta que se toparon con una pared. Para mí las reglas se respetan y se hacen valer. Después continúan con su farsa, subiendo una foto donde pesa 82 kilos, después sube otra donde según esté en peso, cuando en realidad pesó más de 86 kilos. Disculpen por no venderme ni prestarme para el circo de los Chávez. Esto fue parte de lo que dijo Misael, haciendo ver que según las reglas de esta pelea, de la Ciudad de México, de este contrato, no solamente se trataba de cumplir con la báscula como típicamente se hace el día antes, sino que también había unas limitaciones y una báscula con la que había que cumplir el segundo día, es decir, el propio día de la pelea, donde sí podías subir de peso, donde sí te podías rehidratar, pero con unos límites, no sacando ventaja sobre tu rival, como en otras peleas y otros organismos se permite. Aparentemente aquí era distinto y Misael demostró que no estaba jugando, y iba a requerir que se cumpliera con esta regla hasta el último momento, ya que él también la estaba cumpliendo y él también se estaba limitando en lo que pesaba y en cómo se rehidrataba el propio día de la pelea. Misael dijo a mí me dan una orden y yo me acato a las órdenes, me apego al reglamento. A mí me dieron ayer el reglamento y yo me apegué a eso y mi rival también lo tiene que hacer. Si él no cumple con las reglas, la pelea no va. Así que por lo visto esta controversia va a continuar, ya que ninguno de los dos lados quiere admitir nada. Misael le echa la culpa por lo sucedido a Omar Chávez y su equipo, y Omar Chávez le echa la culpa junto a su padre, a Misael y su entrenador, Robert García. Por lo visto hasta el momento no se ponen de acuerdo en las versiones, en lo sucedido no llegan a un punto medio y simplemente siguen justificándose y culpándose los unos a los otros. Y la realidad es que sí es una decisión, es una situación un poco compleja, ya que yo en lo personal puedo entender ambas partes. No puedo entender la parte de los Chávez donde ellos dicen, oye, yo me puedo rehidratar como yo quiera, yo puedo pesar lo que quiera el día del combate, ya que esto es más lo típico que ocurre en el boxeo luego de que se cumple con la báscula el día antes, el verdadero día del pesaje. Pero también entiendo a Misael que él jugó por las reglas, él se limitó en lo que podía subir de peso luego de cumplir con la báscula, él quería cumplir este segundo pesaje que se exige, se le impone que se haga el propio día de la pelea, entonces no es justo que él lo cumpla, él se limite y Chávez simplemente omita hacer este pesaje, diga él mismo por su cuenta que pesó lo que le dio la gana de pesar, sin mostrar evidencia y simplemente tenga una gran ventaja física a la hora de pelear. Así que yo entiendo ambos lados y entiendo ambas partes y al final pues sí se debía cumplir con el reglamento. Aunque lo típico no es tener esta lucha de este segundo pesaje, esto no es usual en el boxeo, la realidad es que si para esta pelea se acordó así, si ese era el reglamento y si uno de los lados, en este caso el lado del Chino Rodríguez, cumplió ese reglamento y se limitó en el pesaje, pues lo correcto era que de la otra parte, de la parte del lado de los Chávez, pues también se cumpliera. Así que esto es algo totalmente controversial, totalmente inesperado, no siempre vemos que una pelea se cancela en el último segundo con la arena llena, con uno de los peleadores ya arriba del ring, con los guantes puestos, esto parece de película, esto parece de mentira, pero así ocurrió y claro que aquí en Fight Jam los vamos a continuar informando de todo lo que sucede con esta pelea, que no surgió, esta pelea que no ocurrió, vamos a ver si mueven la fecha, si llegan a algún acuerdo, que termina sucediendo, se lo vamos a estar dejando saber, como de costumbre por aquí, por Fight Jam, pero como de costumbre, ustedes dan la opinión final, en los comentarios, ustedes dan la conclusión de esta noticia, ¿qué opinan de esta controversia? ¿están del lado de los Chávez y piensan que ellos hicieron bien y que ellos tienen razón? ¿o están del lado de Misael Rodríguez y su entrenador Robert García, donde aseguran que no iban a continuar dejando que los Chávez se salgan con la suya solo por su apellido y que no iban a formar parte del circo, como literalmente expresó Misael Rodríguez, quien ustedes entienden que lo hizo bien en esta controversia y que les gustaría que pase en un futuro, les gustaría que simplemente esto quede olvidado y enterrado o siempre les gustaría que esta pelea si termine sucediendo entre estos dos peleadores, los voy a estar leyendo en los comentarios, no olviden darle like a este episodio y suscribirse a este su canal, Fight Jam, el canal de los combates, los leo.